Aquí para que vean, miren como tenemos la lluvia, como tenemos la agua, aquí todo lleno. Mucha agua, mucha agua, porque hay mucha lluvia, está lloviendo desde como las 12, yo creo, de hoy, pero ha estado lloviendo ayer todo el día y hoy toda la noche. No, hoy, ayer todo el día y ayer toda la noche y parte de hoy, como de la una a la tarde, ahí como está lleno, aquí se hace un canal de agua y aquí estamos llegando a la casa.